Te irás mejor sin mí No quiero que dejeses La prueba es moral Ni la pago con crecer Te irás mejor sin mí Haz que un favor no vuelva Es la oportunidad Que tú me la reservas Yo no soy El hombre que tú quieres Te irás mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagera Yo siempre se va a tener Te irás mejor sin mí Espero que me entiendas Te irás mejor sin mí Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es ver y son mujeres Te irás mejor sin mí Si no soy Te irás mejor sin mí